¡Atendid! Mis saludos. Bien hallado. Deja que revise tus existencias. Esto es lo que hay. Tecnología de ventilación mejorada, ¿no? Muy bien. ¿Nada más para hoy? Ahora he de marcharme. Que vaya bien. ¿Habéis escuchado expresiones de simpatía? No. 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 Nada más. Hasta la vista. Hasta otro, amigo. ¡Ciudadanos! ¿Tenéis que vuestros hijos se enfermen? ¿Os preocupa su bienestar? El Cali os anima a consultar la nueva obra del jeque al-Ratzin. Un libro sobre las enfermedades de la infancia. ¡Suscríbete al canal! Conocerás la ira de Dios. 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 Conocerás. Conocerás la ira de Dios. Conocerás. No, 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 no. Solo me falta uno. 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 Solo me falta uno.